Vamos a celebrar a todas las chicas guapas que estén próximas a cumplir sus quinceañitos, tenemos futuras quinceañeras, una futura quinceañera, otra futura quinceañera, mi niña 20, acompáñense aquí en el escenario, para hacer esto cobramos un billetote para ir a tocar a las fiestas de quince años, tenemos un tema que es emblemático de la música tropical de Campeche Show, señor Marino por favor recíbeme aquí a la quinceañera, tenemos otra futura quinceañera por favor que quiera bailar aquí con nosotros en el escenario con Campeche Show, no tenemos otra quinceañera, no señora por favor te bajen la mano, está bien que me vea un mensito pero no es para tanto. Si tenemos otra de este lado, ya tenemos otra quinceañera que nos acompaña de este lado, les decía tenemos un tema hermoso que es un clásico de la cumbia en México para todas las quinceañeras y gracias a Dios nos ha socorrido con muchísimo trabajo, ustedes van a ser nuestras quinceañeras el día de hoy, vamos a hacer de cuenta que es su fiestota, así es que mamá grabela por favor, su papá también que la grabe a esta bonita quinceañera y hagan de cuenta que llegaron a la edad soñada, esa edad tan bonita, llena de sueños, de anhelos y Campeche Show les cantamos con todo corazón, quince primavera por favor, quince primaveras tienes que cumplir y el aplauso para nuestras quinceañeras ¡Vamos a bailar! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! y te dio la fuerza y una vida irá por vivir y en la tarde y en paz deseada con la ilusión y su alma alma me sentirás una mujer una destina y en ese día vivirás de brisa y en la tarde estrenadas en la tarde en la tarde con el sol que temblarás a presentir un beso y mañana con el sentido que te llena y empezarás a medir la vida y se mueva a ver las pieles que y se dores nuevas que te harán de venir y se dores y se dores nuevas y una vida que te harán por vivir y se dores nuevas que te harán de venir feliz y se primavera y se dores nuevas y una vida de ver a todo en mi tiempo darás un mejor amigo y brindarás por toda tu camina y cuando tomes tu cabeza en tu almohada me levantarás el cielo de mañana entenderás los ojos de tu madre y la razón de llanto de tu madre y cuando apagues que se ve las sentidas contentitas y aún te quiere niño y se primaveras tienes que vivir y se flores nuevas que te harán de venir y se primavera y se flores nuevas y una vida entera con el vivir y se primaveras tienes que vivir y se flores temas que te harán feliz y se primavera y se flores nuevas y una vida entera con el vivir que te harán la base toda completita por favor equipo de seguridad